En Hidalgo, en el estado de Hidalgo, es un gobierno que tiene 85 días que tomó a su cargo, pero consideramos que la educación es un patrimonio común y creo yo que los últimos 25 años las estadísticas nos dicen o nos muestran cómo Hidalgo se ha ido transformando para bien. Tenemos indicadores nacionales que nos dicen que apostarle a la educación tiene un sentido. En la visión del gobernador Julio Menchaca, en Hidalgo lo que queremos es… él habla mucho de que Hidalgo será potencia, pero lo que buscamos es un desarrollo integral de las personas, formar ciudadanos en todas las áreas de su vida, romper esta dicotomía de formar consumidores y formar trabajadores, sino atender todas las áreas que conforman la totalidad de un ser humano.